Aquí estoy, creciendo y formándome integralmente, aprendiendo cada día que el futuro le pertenece a quienes creen en sí mismos, y lo certifico porque a mí me tocó creer en mí. Deseo poder inspirar a las personas a que estudien y refuercen sus valores, recordarles que sueñen profundamente ya que cada sueño procede a la meta. Soy Inés Simancas, Bisucre 2019. ¡Gracias!